Usted acaba de activar su membresía para Zona H. A partir de este momento su estilo de vida se expande. Los exclusivos hábitos y las tendencias de hoy se reflejan. Zona H con Paulo Orendain, Sofía Álvarez y Mariana Orendain. Buenas tardes, ya de Guadalajara arranca el espacio de Zona H. Por supuesto a través del 91.5 de FM Zona 3, el espacio en donde nos divertimos. El espacio en donde comemos muy rico y también no descomemos, pero aprendemos a comer. El espacio en el que el día de hoy vamos a hacer el recuento de los daños. Y sí señor, no estamos hablando del tema de Gloria Trevi, no. Estamos hablando de, ¿ya te diste cuenta cómo tu botón se ve en tu camisa? ¿Ya te diste cuenta cómo tu pantalón está apretado? ¿Ya te diste cuenta cómo tu chamarrita parece más bien un embutido? En el programa del día de hoy, pues ahora sí que recuento de los daños. Retoma tu plan nutricional. Porque yo creo que somos muy pocos los que decimos o queremos creer que no subimos de peso, pero no es cierto. Ya sabíamos, desde antes de que se acabara el año, Sofía vino a decirnos tips de cómo tratar de no aumentar más. Pero yo creo que es un poco complicado que esto suceda y más con los climas que nos han estado aquejando últimamente en la ciudad de Guadalajara. Y sus alrededores, en donde bueno, ustedes saben que pues a uno se le antojaba mucho estar encamado o estar en su casa. Y pues, ¿qué más se te ocurre más que estar comiendo? Mi nombre es Paulo Orendain. No estoy solo. Hoy, martes 7 de enero, es el primer programa también del año 2014, completamente en vivo de mi hermana Mariana. Y a la cual le digo, Marian, welcome. Feliz año 2014. Feliz año a Sofía, a todo el auditorio, a ti Paulo, este estuvo muy padre, digo, este frío, bendito Dios, no me tocó. Estoy muy contenta, me tocó llegar ya un poquito más tranquilo, pero estuviéramos en donde estuviéramos, tuvimos un clima que nos afectó. Y por más que yo trate de portarme bien, pues no, estar encerrada viendo tele incita a la papita. Incita a una de esas galletitas de Navidad. Es que aparte, es que te regalan chocolates, te regalan fruit cakes, te regalan las porcholatas. Oigan, ¿por qué hacen esas canastas navideñas? No se vale. No, pues tan se vale que se compran. Es entre, te comes la galleta con el paté, terminas con la rosca, o sea, no. Sí. Puro engordar. Sofía Tostado, también nuestra nutrióloga de casa, está aquí, pues para literal levantar las morusas. Esas cochinadas que son, regresamos en este 2014. Pero que no pasa nada, señores, lo bueno es que nos podemos poner a dieta, lo bueno es que podemos entrar en un régimen alimenticio, lo bueno es que podemos retomar nuestras actividades, regresar al peso ideal que debemos de tener, y evidentemente no dejar en convertirnos, pues en un gordito más. Así de sencillo. Sofía, feliz año. Feliz año, Pablo, feliz saúño, Marianita, y feliz año a todos los que nos están escuchando. Pues estamos aquí de regreso, ahora sí como dicen el recuento de los daños. Hasta la nutrióloga en Gordova, así es que ustedes siéntense bien. Yo también traigo mis dos kilitos reglamentarios. Para que no se sienta mal, también ella llegó a Machoncha y nos dijo. Así es que no pasa nada, señores. Así es. Yo me vine en faja. Yo lo que voy a la noche de que uno sea nutriólogo, no quise que deje de ser un civil. No, yo dije, va a venir hoy Sofía y me vengo con chamarra y faja. ¿Cómo me ves? ¿Me ves más gordo? Bueno, todos. No, no, no. Yo creo que tire el que esté libre de culpa que tire la primera piedra, ¿no? Y en estas fechas yo creo que es de las más difíciles que pasan. Pero yo creo que sí tenemos que tirar lo que sobró de rosca ayer. Ah, no, ya. No, compartir es crecer. Tú regálalo, hay mucha gente que de verdad le nos quita. Ok, sal a la calle y regálalo. No lo guardes, no te sigas haciendo como. Ay, nomás comimos media rosca. Y le seguimos hasta ahí. Y le seguimos hasta que se acabe. No, ni más, ya, finito. No, caput. Si tú ya ves que los pantalones no te quedan, nada te... Cuando ya no se ve el pantalón el tiempo da un alto. Claro. Sí, exactamente. Y lo más seguro es que tu vecina flaca te diga no gracias. Ese es el problema. Es que ese es el problema. Pero hay mucha gente que... Necesitaba. Necesitaba que puede comer rosca y la puede gozar. Y tú y tu familia creo que ya con su pedazo reglamentario que partes ya tienes más que suficiente. Pues en el programa del día de hoy vamos a hacer un recuento de los daños, pero primero que nada yo quiero brindarle un merecido homenaje, un aplauso grato y grande a todos esos alimentos que nos acompañaron en estas fiestas. Agradecer de verdad al Buñuelo, señor Buñuelo, usted es maravilloso. Señor Buñuelo. No, señor Chocolate, lo quiero mucho, nomás que cree. Pues ya regresó la lechuga y ya va a ocupar su lugar. O sea, ya no, gracias. Entonces, yo creo que tenemos que empezar por ahí. El recuento de los daños es, ok, ya me dañé, ya comí lo que no debí de comer, ya no me moví lo que me tuve que haber movido. Hay mucho también, yo lo veo mucho, digo, ya tengo yo dos, tres días que empecé a trabajar y llega la gente ahora con una necesidad de autocastigo fuertísima. Y no va por ahí, es una vez, es una, unas semanas al año, las que te cuidas y todo, y si vas a subir un poco, claro, pero cuando vas a volver a tener todas las salidas que tuviste, tupidas, así en diciembre. No las vas a tener en todo el año. Se vale, te regalaron el brownie, te regalaron el chocolate, te regalaron no sé qué, digo, pues se vale, ya pasó, ya lo disfrutaste, y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es desintoxicación mental. Claro, claro, porque hay un masoquismo tremendo de ahora dame una dieta casi de muerte de hambre. Agua, aparte una que les dura un mes, ¿no? El masoquismo, mejor vete tranquilo y decir, subí tres kilos. Y vete y mantén tu plan durante todo el año, o sea, porque el chito es que te estés cuidando de aquí para el real, pues. Aquí tengo yo varios tips que les voy a estar mencionando donde es súper importante, uno, ponernos metas realistas y llegables, ¿me explico? Queremos ponernos de meta a bajar esos cuatro kilos que nos echamos en una semana. Espérame, y las dietas milagros, los productos milagros, ya lo hemos hablado miles de veces, no es la ruta, no es la solución, ¿me explico? Pero retomar tu alimentación como debe de ser, como lo hemos estado platicando todo el tiempo, tu abundante porción de verduras, un poco de carne, un poco de carbohidrato. Y a lo mejor ahorita, en estos primeros días del año, sí, tener mucho cuidado que sea lo menos condimentado posible, porque venimos de comidas muy condimentadas, muy pesadas. Mucha grasa, muy sabrosas. Bendito bacalao, Dios santo. Bacalao, ¿y qué cantidad de sal tiene en bacalao? Extra aceite de oliva, compre. Pero, ¿sabes qué? Siento que también el cuerpo tiene memoria, ¿no? Claro. O sea, si te has cortado bien durante el año, y fueron unas dos, tres semanas en las que uno rompió con todo, y vuelves tranquilamente a tu plan, tu cuerpo se adapta. Esa es un fenómeno, que yo siempre he dicho que el tema playa post-decembrina nunca ha sido una buena opción, porque vienes de comer un chorro, coronas el mes de diciembre con vacaciones, y estás en la playa. ¿Por qué? Y luego Pablo toma fotos en bikini, no se hace, acaba de comerme un pavo entero. Ponte un palazo y métete al mar en palazo, hermana, pues yo qué culpas. No, una carpa de circo, no hay problema. No, yo por eso me ponía camisas holgadas. Claro. Yo en carpa de circo, señores, no pasa nada. O sea, nomás que, vuélvanse a poner las pilas, y al ponerse las pilas es ya, o sea, la rosca fue ayer, se acabó. Pero yo creo que hay que empezar por ahí también, sí desintoxicar nuestra mente. Poner un alto. Pero desintoxicar tu despensa, y desintoxicar todos estos rezagos navideños que siguen quedando en tu casa. La rosca se va, las nueces garapiñadas de macadamia que no te he regresado mamá, mañana te las mando. Ay no, el pavo yo sí lo quiero volver a usar. Yo creo que la carne de pavo sí. Sí, pero ya la vas espaciando, ¿sí me explico? Ya no tupido como fue posadas, montonal de cochinero y tamales, y el dulce y la piñata, y el buñuelo y el chocolate y el no sé qué y la la la. Y el brownie que se dieron. Y cuántos no tenemos en nuestra casa todavía chocolatitos. Claro, claro. Brownicitos, cocholatitas. Sí, Diana, tira esas galletas en las despensas. Claro, es que ahí están, ahí están, y la neta es que como lo platicaste, Sofí, una vez que al cuerpo le das más sal o más azúcar, lo pide. Y lo pide desesperadamente. Claro. Y la manera de poner un alto es, de verdad, ni una más, es ahora sí como rehabilitación de doce pasos, solo por hoy, ni una más, mientras das un tiempo, o sea, a lo mejor va a ser un mes, así como fue un mes estúpido de comedia y vacación y de la la, date un mes en el que de verdad le des el cortón, y luego, según cómo vaya tu peso, según cómo vaya tu proceso de recuperación, ya veremos si vamos empezando a soltar, no tienes que vivir de lechugas, no tienes que vivir de aire y agua, no tienes que ir cinco horas al día al ejercicio, no. Retomar lo que estabas habituada a hacer, que es cuidar tu alimentación, hidratarte, hacer tu ejercicio, controlar el consumo de carbohidratos, bajar el consumo de sal, bajar el consumo de azúcares, y vas a ver como paulatinamente, así como paulatinamente lo subiste, lo vas a bajar. Siento que yo lo subí más rápido, Sofía. No, esa capaz, esa, tú yo, Mariana y yo tenemos un don, o sea, perdemos tres kilos en seis meses y lo subimos en dos semanas, o sea, es que eso es lo que no está padre. No, no está padre. O sea, eso sí es algo que yo sin más. O sea, tenemos que tomar en cuenta algo, para tú ganar un kilo de grasa corporal, es que consumiste siete mil calorías extras de tu recuperación.